Te dejan su historia a través de los árboles, bueno, cada vez más árboles en nuestra ciudad, en esta oportunidad en el Ecológico Norte. Es muy lindo ver a todas las generaciones juntas, desde los más pequeñitos que van transitando la vida, algunos que ya se van a estudiar, que dejan la ciudad, pero que dejan este árbol con mucha alegría. En esta oportunidad son lapachos amarillos, el año pasado fueron lapachos rosados y así vamos a seguir plantando nativas. Bueno, también contábamos un poco el QR, que a través del QR se puede ver a qué promo pertenecen, quiénes son los graduados, tiene que ver con el ambiente, con toda la comunidad educativa, con todas las familias, porque están todas las familias también. La verdad que pasamos un lindo momento en este cierre de año y dejando huellas, dejando raíces y generando un ambiente cuidado en nuestra ciudad. Nati, también en un sector donde seguramente se mira mucho a futuro, porque esto será algo lleno de árboles, lleno de sombra y seguramente lleno de vida, porque la gente lo va a utilizar mucho. Sí, claro que sí. Toda la zona norte que ya está poblada y que necesitamos que este espacio, como lo es el ecológico centro y sur, tengan muchos árboles, tengan sombra, con todo lo que esto significa para el ambiente. Veíamos también un sector donde no se cortó el césped y se pueden ver las verbenas, que son por ahí flores que habitualmente en nuestra niñez eran tan frecuentes y hoy no. Y bueno, ese sector se deja porque también es importante que los bichitos tengan su microclima. Y por otro lado, decíamos también un poco haciendo educación que hay que usar repelente y que no se fumiga porque el Culex, que es el mosquito común, compite con el Aedes aegypti, que es el del dengue, por el ecosistema. Entonces si uno fumiga, mata a este que compite y hace que prolifere el que transmite el dengue. Entonces es muy importante usar repelente siempre. Y las fumigaciones aéreas para combatir los mosquitos están totalmente prohibidas.